Es casi medio noche y pasan los días Desde aquella tarde que dejaste de ser mía No dejo de acordarme de todas esas cosas que me decías Y hasta en los momentos en que alegremente reía Oh, 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 oh Quisiera enseñarte menos, ¿sabes? Hasta me asusta lo que estoy sintiendo aquí dentro Mi cama está vacía, se me coge el arpecho Cuando me acuerdo las noches que acariciaban tu pelo Cuando me acuerdo las noches que acariciaban tu pelo No, no, no No sé cómo hacer para olvidarte Para poder besarte O para amarte, mi nena, si no te tengo Qué difícil se me hace Ver aquí tu almohada al lado mío Tendré que acostumbrarme con lo que he vivido contigo Quisiera enseñarte menos, ¿sabes? Hasta me asusta lo que estoy sintiendo aquí dentro Mi cama está vacía Se me cogiera el pecho Cuando me acuerdo las noches que acariciaba tu pelo Cuando me acuerdo las noches que acariciaba tu pelo Cuando me acuerdo las noches que acariciaba tu pelo Quisiera enseñarte menos, ¿sabes? Hasta me asusta lo que estoy sintiendo aquí dentro Mi cama está vacía Se me cogiera el pecho Cuando me acuerdo las noches que acariciaba tu pelo Cuando me acuerdo las noches que acariciaba tu pelo Cuando me acuerdo las noches que acariciaba tu pelo Cuando me acuerdo las noches que acariciaba tu pelo ¡Para las noches que acariciaba tu pelo! ¿Cómo te acariciaba tu pelo? Porque acariciaba tu pelo Aplausos que acariciaba tu pelo